Bueno, para mí es un sueño tenerlo aquí, porque uno se siente emocionado y feliz, porque muchos de nosotros, muchos de nosotros, o sea, sé que no tenemos recursos, y es una felicidad muy grande, porque nosotros estamos felices de que un chef de su categoría esté aquí, y apoyándonos, porque mucho apoyo, yo sé que algunos no tenemos, pero lo bueno es que usted está aquí para apoyarnos, y me gusta la cocina, y yo creo que todos estamos por eso aquí, y escuchando su vida, también digo que nuestros problemas asesinados no son casi nada, y por eso yo creo que todos nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, y vamos a trabajar bien y gustaría ser un ejemplo así. Gracias por venir.